El titular de la agencia gubernamental de control porteña, Javier Ibáñez, concurrió a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a la Comisión de Desarrollo Económico para responder acerca del derrumbre producido la semana pasada en la calle Bartolomé Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente estamos ante un hecho sumamente lamentable. Claramente, la imagen vale por mil palabras, hay un edificio que se ha caído. Un edificio donde había familias, donde había recuerdos, patrimonio. El trabajo de control no suple otros roles de la sociedad. Responsabilidades. Hay responsabilidades de otros actores que son también parte de la sociedad, responsabilidad de los arquitectos, responsabilidad de los constructores, responsabilidad de las organizaciones civiles y la responsabilidad que a mí me cabe. Es el arquitecto el que debe tener en cuenta las buenas prácticas de la construcción, el cuidado sobre las medianeras, el cuidado sobre la excavación y el cuidado sobre el día a día de la obra. El trabajo del Estado es indelegable en ese caso, donde debe controlar que existe ese profesional. No asume el Estado la responsabilidad que tiene ese profesional. En los carteles de todas las obras es muy claro, lo leen todos los días. Dice responsable de obra, hay un director de obra. Una facultad le dio las capacidades como para llevar a cabo ese trabajo.